¡Hola chicos y bienvenidos al magnífico Dile Nego y Asomgras a Tercadentica! ¡Uy! ¡Se me corre una idea! ¡Si toco esto y este código lo elevó a su máxima potencia y el número binario de los sumos al mundo europeos para poder extraer la memoria grande del caché del disco duro y entonces... ¡Oye! ¿Soy yo o acabo de escuchar a Sergio gritar de una forma muy siniestra? ¡Es verdad! ¡Parecía como si la estuviesen retorciendo alguna parte de su cuerpo humano! Ni caso chicas. Seguro que estabas grabando algún vídeo para su canal de Anima Games y ya sabéis lo intensito que se pone. ¡Hola, chicos! ¡Soy un gran ¡Soy un poco! ¡Qué lindo, Gatón! ¡Hola, chicos! ¡Y bienvenidos al magnífico, divertido y asombroso del Gatón! Pero si esto es una casa normal... No tiene nada de magnífica, divertida y asombrosa. ¡Chicas! ¿Nos habéis dado cuenta de que estáis hablando con una boca con ojos vestida con un traje? ¡No os asustéis! ¡Me llamó Gatón y soy el director de este asombroso Gatón de Gatón! ¡Que no estás en ningún circo, pesado! De momento no estoy en un circo, pero... ¡eso puede cambiar! ¿Quieres decir que puedes convertir esta casa en un circo para poder divertirnos sin parar? ¡Exacto! Si no lográis encontrar y atrapar a mis tres bobos que estarán escondidos en algún lugar de esta casa... ¡En un tiempo determinado! ¡¿Cómo seréis miembros de mi circo?! ¡Qué guay! ¡Buah! Yo paso de estas cosas para niños pequeños. ¿A qué os quedáis con el caraboca ese? ¡Nadie puede salir del asombroso Circo Digital! ¿Verdad, Sarata? Yo querría irse de este divertidísimo circo. ¡Nimi! ¿Es ver a Daza, no? Sí. Creo que al negarse a jugar se ha convertido en un personaje del asombroso circo digital. ¡Pero mejor salió de aquí! ¡Ya, mi circo digital! Podréis comer todo lo que queráis. ¡La comida es infinita! ¡No, no! ¡Arriba el circo digital! Creo que un mini por comida vendría a su madre. ¡Mirad toda la comida que podréis comer sin parar! ¡Comida digital recién salida de la impresora! ¡Sí, tengo que salir de aquí! ¡No! ¡No, no! Llevamos un rato buscando por todos lados y no encontramos nada. ¿Ya? Es muy extraño que siendo un gato y un perro no hayamos encontrado nada aún. Creo que aquí hay gato encerrado. Pues claro. Ese gato eres tú. ¡Eres muy graciosa, Mimi! ¡Muy graciosa! ¡Espera, Nunu! Creo que oigo algo debajo del sofá. ¡Sí! ¡Aquí abajo hay un babel! ¿Yo? ¡Pero no logro atroparlo! ¡No hay casi espacio para matar las fotos! ¡Déjala, Nunu! ¡No nos queda casi tiempo! ¡Vayamos a encontrar la siguiente a ver si tenemos más suerte! Una eternidad más tarde. ¡Mimi! ¡Llevamos horas buscando y no encontramos nada! ¡Esto es imposible! ¡Mi bombilla de las hideras ya no me funciona! ¡Eso es, Nunu! ¡Mirad hacia la lámpara! ¡El babel se ha escondido simulando que es una bombilla! ¡Por eso no la veíamos! ¡Maldito babel! ¡Ya verás cuando que me ha hecho! ¡Uy! Creo que está muy lejos hasta para mí, Mimi. ¡Es imposible atraparlo! ¡Vayamos a buscar el último, Mimi! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Nunu, sígueme! Creo que ya sé dónde puede estar la última babel. ¡Eso es! ¿Y cómo lo sabes? ¿Eres acidina ahora o qué? ¡No, tonta! ¡Lo que hay que pensar! ¡Hasta ahora los babels se han escondido en lugares casi imposibles! ¡Y esta última debe de haberse escondido en el lugar más imposible de todos! ¡Hasta ahora los babel! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡Oh, my God! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡No, tonta! ¡Hasta luego! ¡Estamos perdidos! ¡Ya no quiero jugar más! ¡No, Nunu! ¿Ves, Nunu? Yo me llamo Jax. Encantada de conocerte. ¡Vale! ¡Espejo p***! ¡Me cago en la p***! ¡Malditos hijos de p***! ¡Mula p***! ¡Recordad que en mi disco no se pueden decir palabras malsonantes! ¡Oh! ¡Esa es una puerta de salida! ¡No me queda otra opción, chicos! ¡Pang! ¿Y ahora dónde estoy? ¡En el vacío! ¡Uy! ¡Me siento rara! ¡Es como si no supiera quién soy! ¡Esto yo me llamaba Mimi! ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Me llamo Bonnie! ¿Qué pasará con la familia animador Sankats? ¿Podrán escapar del asombroso circo digital? ¡Continuará! ¡Solo si dejan muchos likes! ¡Adiós!